Se dio en los últimos días en la Cámara de Diputados de la Nación una intervención interesante del Diputado Nacional Eduardo Toñoli, cuyo padre fue secuestrado y asesinado por la última dictadura militar. Quiero compartir con ustedes este fragmento de parte de lo que dijo el Diputado Nacional en la Cámara de Diputados de la Nación. Diputada Villarroel, ¿por qué no le pregunta a sus amigos los genocidas dónde están los cuerpos de nuestros compañeros? No nos extraña entonces que los nostálgicos del terrorismo de Estado se unan con los nostálgicos de las recetas de José Alfredo Martínez de Hoz. Y la nueva vuelta de tuerca que encontraron para desacreditar la lucha del pueblo argentino por memoria, verdad y justicia y el camino que ha asumido la justicia en nuestro país es la de cuestionar el número que las organizaciones populares y los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado han construido por la imposibilidad de contar con datos fehacientes sobre el alcance de la represión de la última dictadura cívico-militar. Básicamente porque lo único que supieron, lo único que sabían y lo único que aún hoy saben cuál fue la cantidad de detenidos, desaparecidos, torturados y asesinados, eran los que comandaban la máquina del terror. Los amigos de la diputada Villarroel, mi abuela Matilde, madre de Plaza de Mayo, se fue hace unos años de este mundo sin haber podido cumplir con su último deseo, encontrar los restos de su hijo, mi padre, para enterrarlo y poder llevar un ramo de flores cada tanto a su tumba. Diputada Villarroel, si quiere hacer un aporte a la verdad histórica, ¿por qué no le pregunta a sus amigos? Los genocidas, ¿dónde están los cuerpos de nuestros compañeros? ¿Dónde están los cuerpos de nuestros seres queridos? ¿Dónde están los 400 niños, hoy adultos, que caminan por la calle sin saber cuál es su identidad? Porque los arrancaron de los brazos de sus madres. Y si no quieren o no son capaces de hacer ese gesto, les pedimos que se callen respetuosamente, porque hay un pueblo que quiere restañar sus heridas y quiere reconstruir lo que sus amigos, los genocidas, y sus mandantes de adentro y de afuera destruyeron. Gracias, señor presidente. Esta locución del diputado Tognoli se da apenas unos días antes, él lo menciona a su padre en ese discurso, de enterarse que la candidata a vicepresidenta de la Nación de la Libertad de Avanza también visitaba a Juan Daniela Melón. Juan Daniela Melón, condenado por la desaparición de su propio padre. Un episodio fuerte que se da en la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va, diputado Tognoli? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Esto es así? Después de que dijiste eso, digamos, de manera tan acalorada, tan sentida, ¿te enteraste que Villaruel también visita a quien fue la persona que desapareció a tu viejo? Sí, me enteré después, como se ve ahí en el video, es un recorte de toda la intervención. Yo hago una referencia bastante marginal a mi historia personal, no era el eje de ese discurso, el eje de ese discurso era frente a los discursos que vienen enunciando, tanto Victoria Villaruel como el mismo Javier Milei, en el debate, vos recordarás, en Santiago del Estero, el primer debate de candidatos y candidatas a presidente de la Nación. La idea era interpelarlos a ambos para, bueno, plantear lo que plantea ahí, si son tan afectos a la verdad histórica, si realmente les preocupa la verdad histórica, no solamente en torno al número, sino en torno al destino final de nuestros compañeros detenidos desaparecidos, que le pregunten, que Victoria Villaruel le pregunte a quienes son sus afectos, sus relaciones personales, a quienes viene visitando desde hace años en las cárceles del país. Y yo me entero después de ese discurso, porque al tiempo me envía, hace unos días me envía mi abogada, Nadia Schuchman, abogada en todas estas causas que tienen que ver con los delitos de lesa humanidad, me avisa que a Amelon le denegaron la posibilidad de una detención domiciliaria, que en realidad le estaba cursando, tiene que volver a una cárcel, a una cárcel común, y me manda esa nota que ya tenía un tiempo, tenía un mes, más de un mes, donde un periodista del Destape, bueno, hizo una investigación de los libros de visita del penal de Marco Paz, y uno de los visitados es precisamente uno de los responsables de la desaparición de mi padre, Juan Daniel Amelon, que no solo es responsable de esa y muchas otras desapariciones, que ha pasado por cuatro condenas, sino que además es quien puso a disposición del sistema represivo una casa quinta de su familia, que se convirtió en un centro clandestino de extensión, que es el lugar donde fueron asesinados y luego desaparecidos sus cuerpos, 14 militantes peronistas, entre ellos mi padre. Vos nunca pudiste enterrarlo, tu viejo, los restos de tu papá siguen siendo, siguen estando desaparecidos. Exactamente, exactamente. Hiciste algo, y para mí es interesante eso que haces, ¿no? Hiciste hincapié en algo de, ok, ya que lo va a visitar, ¿por qué no dicen dónde están los que todavía faltan, los que todavía no se encontraron? ¿Tuviste alguna respuesta de Villarruel por ese discurso que diste? No, no, claro que no. Villarruel es una militante convencida por la liberación de los genocidas, para que los genocidas, los responsables de crímenes de lesa humanidad y de lesa patria, que han sido condenados por la justicia argentina con todas las garantías, bueno, ella trabaja y milita desde muy joven por la libertad de esos genocidas, y es de público conocimiento que se entrevistaba desde Videla hasta estos genocidas, a Melones Uno, pero muchos otros, en los distintos penales del país. Ella en algún momento intentó, por aplicación del teorema de Baglini, ese que indica que cuando uno está más cerca de llegar a algún lugar de decisión, de llegar al poder, se modera un poco, en el último tiempo ha intentado instalar la idea de que en realidad ella visitaba a esos represores en su momento para... Conocer la historia completa, dijo, ¿no? ¿Cómo? Para conocer la historia completa, dijo en alguna entrevista. Sí, pero era para un estudio académico, para un trabajo práctico, y trabajo práctico las pelotas. Victoria Villarroel hizo esos trabajos prácticos, su carrera académica hace ya como 15 años, y estas visitas a las que estoy haciendo referencia son de hace poco. Por supuesto que ahora cesaron, ¿no? Porque está en campaña. Eso te iba a preguntar. Hubo, sobre todo, la parte más fuerte de la discusión se da después de aquel debate, inclusive el debate previo de candidatos a vicepresidente, donde participa Villarroel, pero se da en un momento en el cual Milley viene con un aire ganador de las PASO, digamos, siendo el candidato más votado, y donde endureció su discurso. Digamos, Milley endureció claramente su discurso, absolutamente disímil al que tiene hoy, es un giro de 180 grados el que ha dado, pero se da en ese tiempo, ¿no? Donde aparecen otros interlocutores, no solo Milley, Villarruel, bueno, entre otros. ¿Crees que obviamente con el resultado electoral hoy tiene que bajar un poco el tono de todo ese tipo de discusión, que evidentemente no le sirvió políticamente y por eso hoy aminora un poco el tono del discurso? Esta campaña tuvo varias etapas. Si vos te fijás, en la etapa previa a las PASO, Milley dejó de hablar durante un mes y medio, prácticamente no habló, no reincidió en sus planteos de la posibilidad de un mercado libre de armas, no expuso su mirada con respecto a la compra-venta de niños, digo, no son cosas que se me ocurren a mí, están ahí las pruebas, están las filmaciones, está todo lo que dijo durante años. Dejó de hablar de venta de órganos y solo hizo referencia a su planteo anticasta, que por supuesto que es algo que tiene algún nivel de predicamento, porque hay una parte importante de nuestro pueblo, a veces con razón hay que decirlo, que rechaza las distintas opciones que ha ofrecido hasta ahora la política institucional. institucional. Entonces, durante un tiempo se guardó por recomendación de su entorno. Terminada las PASO, y de cara a la general, no tuvo otro remedio que hablar. Y por supuesto que no puede con su genio, ni él, ni su entorno de delirantes, compuesto por los Ramiro Marra, los Diana Mondino, que parece ser la más sofisticada, pero no deja de decir barbaridades, cabe que tiene que entrar en algún tema delicado. El otro día hizo referencia a la homosexualidad, comparándolo con alguien que tiene piojos. Y bueno, Lemoyne, todo su entorno, esa especie de armada Brancaleone que lo rodea, salió a flote diciendo las peores barbaridades. Y evidentemente esto generó que haya una parte de la población que diga bueno, ojo, a un momento, y que se asuste, ¿no? Me parece que acá lo grave, con respecto a la cuestión de la dictadura, es que por primera vez, desde el 83 para acá, y aún habiendo pasado por etapas donde hubieron gobiernos que dictaron leyes como la de obediencia a vida, punto final, o decretos como los de indulto, es decir, que trabajaron garantizando la impunidad de los represores de la última dictadura cívico-militar, nunca lo hicieron en nombre de la defensa de los crímenes de la dictadura o de su justificación. A lo sumo, llegaron, siendo que esto fue doctrina oficial durante mucho tiempo en democracia, a defender la teoría de los dos demonios. Pero esto es un paso más adelante que la teoría de los dos demonios es la reivindicación, porque el discurso de los excesos y de la guerra es el discurso de los represores. Entonces me parece que la gravedad es que haya un candidato presidente y una candidata vice con posibilidades ciertas de disputar un barotage, que de hecho están en el barotage y que están peleando para llegar a la presidencia, que de alguna manera terminen legitimando ese discurso. Yo no tengo duda, y lo veo todos los días, porque todos los días, desde hace un tiempo por acá, camino, las calles de Rosario y de otras ciudades de la provincia, golpeo puertas, hablo con los vecinos, con las vecinas, y me encuentro con muchos que votan a mi ley. Ahora, no tengo duda que la inmensa mayoría de los votantes de mi ley no defienden a la dictadura. Evidentemente priorizan otra parte de su discurso y muchos de esos se enteran cuando uno tiene ese intercambio, porque no es algo que en los grandes medios de comunicación le intente, estén poniendo sobre la mesa tampoco, ¿no? Diputado, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, abrazo grande.